Autoridades jalpanecas impulsan el deporte municipal. Jalpa de Méndez, Tabasco, a 10 de marzo de 2013. Con el lema Tabasco se activa se implementó en Jalpa de Méndez el programa Ponte al 100, de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, que consiste en realizar actividades deportivas para prevenir la obesidad, haciéndose pruebas de salud a niños, jóvenes escolares, dio a conocer José de los Santos González Bolaina, coordinador municipal del deporte. El funcionario dijo que el ayuntamiento encabezado por el alcalde Domingo García Vargas, se preocupa por impulsar el deporte en diversas disciplinas, por lo que se fomentan actividades mediante encuentros de equipos, torneos y ligas deportivas. Precisó, que recientemente la Coordinación Municipal del Deporte organizó torneos deportivos, de voleibol, donde el equipo denominado Airas obtuvo primer lugar, mientras que el segundo lugar fue para el equipo llamado Indomables. En basquetbol el equipo Pistones se coronó primer lugar y el equipo Lacres fue ganador del segundo lugar. En fútbol, el primer lugar lo obtuvo Santos de la Madero y el segundo lugar el equipo Cruz Azul. Eventos realizados en la unidad deportiva de Jalpa de Méndez, el sábado 22 de marzo próximo pasado, en el marco de conmemoración del 150 aniversario de la expulsión de franceses de tierras tabasqueñas. José de los Santos González Bolaina, afirmó que ya se organizaron deportistas y autoridades para limpiar la unidad deportiva del poblado Iquinoapa y el alcalde Domingo García Vargas, logró mediante gestionar 3 millones de pesos para mejorar la infraestructura de este espacio deportivo que se invertirán en juegos infantiles que están deteriorados.